hola chicos buenos días feliz comienzo de fin de semana hoy viernes cumplimos las 39 semanas de embarazo bueno tengo chica ahora mismo aquí en el hospital con el doctor para que me monotorice vale y para ver a mi ginecólogo a ver qué me dice a ver si consiguió dilatar algo no a ver si se me ha abierto el cuello de útero no a ver esta ni a cuando sale a ver cómo voy porque es que yo ya estoy desesperada es que